¡Argentina! 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 ¡Tiene gol! ¡Tiene gol herida y de arma! ¡Totando la pelota de zurda! ¡Masticado y encimado en el área! ¡Protocándolo por el gozado del arquero Vale! ¡Y la pelota la empujamos todos! ¡Para que ahora mismo del par izquierdo se decidiera dar un entejo a la red abajo! ¡Dicretando y internando para ver el empate para Argentina! ¡La gran entrega de Jorge Valdano! ¡Tengo diciendo el hombre de las parejas! ¡El otro día me lo hagas vos, Diego! ¡Hoy me toca darte dos a mí! ¡Marabona con la infinita categoría del mejor jugador del mundo! ¡¿Pero quién lo puede discutir?! ¡El maravilloso Marabona! ¡Tocando la pelota para empacar el partido! ¡Y el gol, Diego! ¡A los 34 minutos del primer tiempo! ¡Para que lo grite para la urgencia! ¡Marabona, mira que el toque de Marabona! ¡Argentina 1! ¡Italia 1! ¡Y está bien! ¡Pero que lo parece si está bien! ¡Gracias por ver el video!